...imágenes de qué hacer en Pucón. Claro que sí, porque qué hacer en Pucón. Y tengo... ...partir con este santuario el Cañi. ¿Dónde queda? ¿Qué podemos hacer? ¿Es para ir en patota o vamos con...? ¿Cómo? Explícanos un poquito este lugar que ya estamos revisando en imágenes. Sí, mira, estamos revisando justamente y es el Cañi. El Cañi porque es un bosque, es un bosque de naturaleza para poder compartir con la familia. Y además tiene... es que mira esas imágenes. Son árboles ancestrales que están muy protegidos. Además tienen... ...una, el agua es muy cristalina, se refleja el cielo como también lo hemos visto también en otros destinos. Es muy bonito. Y es súper importante también señalar que de repente uno ve estos lugares y piensa que podría ir a ser en bicicleta. Bueno, aquí es muy importante recalcar que ellos hacen mención de que es solamente senderos para caminar. Porque, bueno, en algunas ocasiones han quedado un poco destruidos por las visitas de los turistas. Entonces, hacer mención de esto que solamente son senderos caminables. Si se pudo acampar hoy día ya no porque provocaban muchos incendios forestales. Entonces, para poder proteger un poco la zona, ellos deciden que solamente son visitas por el día. Y cuando uno ingresa tiene que hacer mención. Es como un check-in y un check-out. Claro. Siempre que ingresas tienes que pasar a registrarte y a la salida lo mismo para poder mantener el control de las personas que van ingresando y saliendo de este santuario. Este santuario es muy bonito y que está en Pucón y que además las entradas no son para nada costosas. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer arriba? Por ejemplo, la entrada general sale 4 mil pesos y obviamente como hemos visto también en distintas situaciones. Tercera edad tiene descuento, niños de cierta edad tampoco pagan. Entonces, es un panorama para poder hacer con la familia, para poder disfrutar y sin tener que gastar también tanto del presupuesto que tenemos destinado para las vacaciones, para el fin de semana, para lo que sea. Claro que sí. Ahí hay que estar además informado con respecto al tema de la actividad. Los volcanes, obviamente, yo me imagino que se hacen solo resguardos y este tour se frenará o se le da a continuada cuando sea necesario. Tú hablabas, Tami, de los senderos, que de alguna forma ya solamente son caminables para evitar problemas con la bicicleta y todo eso. ¿Es recomendable también para la tercera edad, como tú decías, este sendero o es mucho lo que hay que caminar? Hay distintos senderos y de repente la tercera edad, por ejemplo, sí está incluida en las entradas. Por lo tanto, tienen también acceso, ¿cierto? Pero en la práctica. En la práctica. Lo que pasa es que para llegar como a esta vista panorámica hermosa que veíamos en las imágenes, son aproximadamente cuatro. A mí ya me costaría incluso un poco poder hacer. Ustedes ya saben que yo del deporte no soy muy fanática. Pero es que uno tiene, cuando va a uno a este lugar, hay que ir así como que sabe a lo que va, ¿no es cierto? Claro. Pero también, obviamente, uno puede llegar hasta cierta parte, no tiene por qué necesariamente tener que recorrerlo completo. Ahora, para los que lo hacen completo y llegan hasta la cima, van a tener esta vista panorámica que hemos estado viendo, que incluso se alcanza a ver volcanes y tal. Entonces, es muy bonito si es que logras llegar hasta la punta, finalmente, del cerro. Buenísimo. Son cuatro horas. Me encanta. Son aproximadamente cuatro horas. ¿Qué más tenemos, Tami, en estos imperdibles de Pucón? Les voy a dar un adelanto. A ver. Vamos al volcán Villarrica también, que es uno de los destinos imperdibles si se anda por Pucón. Mira. Así que, por favor, los vamos a revisar en un ratito. Eso, nos vamos a revisar en un ratito. ¿Por qué? Porque precisamente nos tenemos que separar. Pero brevemente, estamos recién partiendo en qué hacer en Pucón. Vamos y volvemos. Estamos viendo ya imágenes y lo prometiste, volcán Villarrica, un imperdible, pero así el número uno también. Sí, el volcán Villarrica se posiciona dentro de los primeros lugares cuando de ir a Pucón se trata, ¿cierto? Aquí hay distintas alternativas, ¿ya? Porque uno puede llegar como hasta la base del volcán, puede llegar incluso hasta el cráter arriba del volcán. Y ese tour, por ejemplo, hasta arriba, las empresas lo ofrecen desde los 80 mil pesos. Incluye toda la equipación de seguridad, por supuesto. Ahora, si vamos a llegar solamente, por ejemplo, hasta la base, que igual es alto, obviamente, van alrededor de los 30 mil pesos, ¿ya? Pero también hay otro tipo de excursiones que son para ver como túneles, túneles volcánicos, que estos se han provocado... ¿Esos? Eso, justamente. ...por lava volcánica, ¿ya? Perfecto. O sea, la lava volcánica finalmente hace... Han hecho estos caminos de forma natural. Exacto. Y es lo que hemos también conversado en otras oportunidades, como llegar a ese lugar debe tener una sensación igual distinta, ¿no? Sí, sí. Una sensación importante, pensando que por ahí también pasó lava y todo lo que conlleva, toda la fuerza que eso tiene. Es adrenalínico igual. Sí, pues. Bueno, subir el volcán, también dicen que son alrededor de 5 horas aproximadamente. Ya. La baja volcánica puede ser en menor tiempo. Baja, ahora yo no sé porque... ¿Cómo baja? Claro, pero que yo no sé porque yo siento que yo vendría agotadísima. Entonces probablemente me demorará más. Lo que pasa es que la baja siempre va a ser más rápida, pero... Sí, por supuesto. ...te lleva mucho más esfuerzo físico, porque tenés que efectivamente estar constantemente frenándote para no deslizarte. Sí, bueno, yo quizás me tiraría deslizando. O robando. Sí. Así parece que lo hacen, ¿no es cierto? Sí, así se hace. Se hace como un efecto resbalín y se va. Bueno, y es importante también mencionar, como decía la Cami de Nantes, zona volcánica y todo. Hoy día, por ejemplo, el volcán está con alerta amarilla, ¿cierto? Pero que tengan plena confianza, porque obviamente todas las agencias, todos los que se dedican al turismo, están constantemente monitoreando la actividad del volcán, en qué etapa está y todo. Entonces, obviamente no se va a exponer a nadie y se toman todas las medidas de seguridad correspondientes. O sea, para que no teman por su vida. No, claro. Hay gente experta y conocedora en el tema y siempre están ahí como echándole el ojito al de Villarrica, al de Chillán también, que ha estado con un distinto tipo de alerta. Así que yo me imagino que está súper apto para los turistas y ellos saben cuándo. Sí, por supuesto, porque además cuando se llega hasta arriba se ve el cráter del volcán y un volcán que está en actividad, pero además estar ahí mismo en el cráter debe ser muy bonito. ¿Tenemos más, querida Tami? Porque ya del volcán pasamos, tú siempre nos traías un parque bonito. Parque Nacional Huérqueno. Sí, es muy bonito también, es una zona que también está muy... Tiene árboles que están también muy protegidos, que están en peligro de extinción, como son las araucarias. Tiene mucha presencia de Araucari este parque y está también altamente capacitado para visitarlo con las familias. Ya tiene distintos senderos, se puede también, tiene una zona de picnic, se puede hacer picnic alrededor incluso de lagos, de lagunas que hay ahí. Y que también el agua es muy bonita, se disfruta mucho, estamos viendo las imágenes. Es precioso y tiene distintos senderos para recorrer. Uno los puede recorrer todos, puedes hacer una selección. Entonces también es un lugar muy recomendable para pasar la tarde, por ejemplo, para ir con la familia. Visito, ahí por el día. Sí, a diferencia, por ejemplo, del primero que estábamos viendo, aquí sí se puede hacer. Si hay zona de picnic, uno puede entonces pasar justamente la tarde, ir a estos lugares que, como ya les decía, o sea, Pucón sí tiene actividades a bajo costo. Por ejemplo, esta es una que también, de acuerdo a la edad de cada persona, es lo que se le puede cobrar. Los estudiantes tienen un precio menor, es la tercera edad también. Tercera edad incluso hay veces en las que no se paga, como es, por ejemplo, este caso. Así que, muy recomendado. Entonces, Parque Nacional Huérquehue. Es súper bueno los panoramas que nos estás trayendo porque tú, de hecho, partiste esta intervención diciendo que quiero derribar los mitos un poquito de Pucón. Uno tiene la idea de que Pucón, Villarica, son sectores de precios bastante elevados, de alguna forma. Que es un lugar que tenés que gastar mucha plata. Tú nos estás trayendo panoramas, efectivamente, que uno con poco dinero puede pasar una tarde increíble. O sea, Mike, por ejemplo, aquí la entrada a este parque, que es la más cara, que es para los adultos, tiene un valor de 3.500 pesos. Mira. Se puede. Bien, súper activo. Eso más la canasta de piquitos. Claro. Y almorzantes. Exacto. O sea, ni siquiera tienes la necesidad como de estar viendo, pucha, en qué lugar vamos a almorzar, encontraremos algún restaurante. No, y almorzar, perdóname, pero con esa vista y inmerso en esa naturaleza, de verdad que no hay, ni siquiera hay que ponerle precio. Es bonito, y vas con la familia, un súper panorama imperdible en Pucón. Se pasó. Sí, se puede disfrutar harto. Además que el estar ahí, como tú dices, es otro aire, además, la naturaleza, estar metido ahí, pasar una tarde, no sé, de repente, hasta dormir una siesta, por ejemplo, si uno quiere cosas tan sencillas que de repente uno les va perdiendo, como andas corriendo, que tenemos que ir a otra actividad. Aquí puedes disfrutar, puedes pasar la tarde, puedes aprovechar del lugar que estás teniendo, puedes estar todo el día, si quieres, por 3.500 pesos los adultos, los niños, los a tercera edad, gratuito. Entonces, es una actividad recomendada. Si de repente, a lo mejor el presupuesto no es tanto, tienes cosas para hacer. Buenísimo. Hay que darse el tiempo y hay muchas cosas que hacer en Pucón, ¿cómo otra cosa podríamos hacer? Mira, a los que les gusta de repente como el deporte un poco más extremo, está el barranquismo. No sé si han escuchado hablar de estos. ¿El qué? Barranquismo. Ah, barranquismo. A ver, ¿qué sería eso? Sí, mira, el barranquismo es el descenso como a través de los ríos con el agua, el caudal. Uno va, obviamente, con sus cuerdas bien protegidos y vas descendiendo por esta corriente que va cayendo con el agua. Obviamente, con todas las medidas también de seguridad, lo que sí no es recomendado para gente que tenga problemas, por ejemplo, de claustrofobia, para embarazadas, por supuesto, tampoco. Sí, porque además los espacios son bien angostos en algunos lugares. Algunos lugares son más pequeños, más angostitos, pero es súper entretenido también de poder hacer. Se recomienda para niños mayores de 12 años, ya, o sea, esos son como los requisitos que hay y ellos te pasan todo el equipamiento, las cuerdas, el traje, por supuesto, el casco, pero lo que sí ellos te sugieren y te piden como exigencia para poder hacer este barranquismo es que lleves zapatos con suela antideslizante, por supuesto, porque estamos pisando constantemente piedras que están en contacto con el agua, por lo tanto, un golpe o cualquier cosa se puede prevenir con este tipo de zapatos. Ya, o sea, uno tiene que llevar los zapatos. Solo los zapatos. Te piden que sean zapatos que se puedan mojar y que sean con suela antideslizante y el resto ellos se encargan. Perfecto, entonces. Esto sería de alguna forma como si yo no quiera hacer callas, que también es muy típico allá en Pucón, en Villarrica, me voy por esto que es un poquito más extremo. Claro. Me imagino que alguna expertise hay que tener o estoy con un instructor todo el rato. No, ellos dicen que cualquier persona que lo puede realizar o necesitas tener algún grado de experiencia o de tener algún nivel de conocimiento, nada, solamente tener las ganas de hacerlo porque ellos te hacen como una previa introducción, te hacen una inducción de cómo es que tienes que descender y el resto ya es solamente pasarlo bien. Los precios aquí son alrededor de 20, 30 mil pesos dependiendo obviamente de la agencia con la que uno lo contrata. Espectacular, entonces. Hay más panoramas en Pucón en este donde hay que ir, donde hay que visitar, lo que tengo que conocer. Sí, tenemos más actividades y las termas son un lugar muy recomendable. Bueno, las termas están aproximadamente a dos horas de Pucón, pero resulta ser también uno de los imperdibles si vas a este lugar del sur. Yo fui y me enamoré de las termas geométricas. Sí. Tienes que ir, Mike, que te encanta. Nunca he ido. De verdad muchísimo, es espectacular. Dicen que son muy bonitas y que además tienes mucho, es bien amplio el lugar, entonces tienes alrededor, por ejemplo, de 20 piscinas naturales, obviamente esto, otras como fumarolas que también las veíamos en el norte como con el vapor de las termas y además tienes lo que sí se prohíbe, por ejemplo, que uno pueda llevar su alimentación como hacer picnic y eso, pero ellos sí tienen zona para poder almorzar. Sí, como desatar. No, no un restaurante. No, no, pero tienes pizza o algo así como, algo más ligero. ¿Y el valor? Yo sé. Es que es mi pregunta. ¿Cuánto más o menos? Buena pregunta porque aquí justamente recomendarles porque hay horarios, aquí se cobra de acuerdo al horario que uno llegue. Entonces, por ejemplo, si uno llega más temprano en la mañana, entre las 10 y las 9, por ahí, obviamente el valor va a ser un poquito más, pero son 26 mil pesos, una cosa así. Porque además aquí está abierto alrededor de las 11 de la noche, tienes termas nocturnas también. Entonces, va a variar el valor y tú puedes, si tú llegas desde la mañana, por ejemplo, puedes aprovechar todo el día. No tienes un tiempo, o sea, no son 4 o 5 horas, no. Puede estar todo el día. Tú llegas la mañana y te vas a si quieres cuando cierres. Así que, buena opción también.